¡Suscríbete al canal! Tarde nos van a echar una bronca impresionante ¿Pero por qué estoy yo aquí, tú aquí, los dos y... ¿Y por qué tengo esto? No lo entiendo, no lo entiendo Mira, tengo esto, tengo dos ¿Qué es esto? Comida Banana Split Ah, y esto lo dijeron en casa de inglés Esto era... ¿Eh? Plátano Con algo Eh... Sí, Kai Bien, guay, genial Has visto, estamos con libros enormes Con relojes enormes No son enormes, es un efecto óptico ¿Cómo es un efecto óptico, bobo? Claro, en realidad son de nuestro tamaño Ah, no, 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 espera ¿Cómo? ¿Por qué es tan grande todo? Pues, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué? Vale ¿Este es un sueño? Veo ahí una puerta Puede que sea un sueño, eh Ya varias veces le he pasado... ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues no sé Pero espérate Tengo una pregunta ¿Y si es un sueño? ¿Quién está teniéndolo el sueño? ¿Tú o yo? Eh... Yo creo que yo No, yo creo que yo No, soy yo la que sueño ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si esto es un sueño ¿Puedo hacer esto? Mua Eh, pero... ¿Eh? Pero me has dado un beso ¡Hala! ¡Cómo vuela soñar! Luego no te acordarás Que ha pasado esto Y podré mirarte la cara Como si nada hubiera pasado Pero igual soy yo El que está soñando Y me acuerdo Eh... Bueno, pero será producto De tu imaginación Y no pasará nada Tenemos que llegar Hasta alguna parte Y tenemos que encontrar la salida Vale Vale, pues vamos a... A ver, con cuidado, eh No voy a sacarte Vamos a intentar salir por aquí ¡Ay! ¡Ay! A ver... Dios, que enorme es la silla Aquí no hay nada Pero esta silla es gigante A ver Tengo miedo Espérate, reconoces Espérate, tengo una idea Si esto es un sueño ¿Qué? Si esto es un sueño igual ¿Igual qué? Sabemos de quién es el sueño Si alguno de los dos Reconoce este cuarto ¿Eh? Yo no me acuerdo Igual este cuarto Es el cuarto de la infancia ¿No te suena a ti de nada? No Tiene que ser... Del que sea el sueño Tiene que pertenecer este recuerdo Yo creo que esto es más Un cuarto de chico, ¿no? Tiene un... Pues no me suena Tiene trenecitos No tiene muñecas Tiene un ordenador No me suena No me suena este sitio Dios Qué raro A ver, vamos a romper esto Ha sido creado por nuestra imaginación Y si esta es la habitación de alguno de nuestros amigos Aquí no... Bueno, no De Abel no es esta habitación Puede ser No hemos estado en la habitación de Usagi Puede ser Igual Ay, ay, ay Oye, oye Estoy escuchando ¿Qué? ¿Qué es eso? Un pollo Bájame los freaks Estoy escuchando algo, eh Estoy escuchando Viene por aquí, eh A ver, a ver Caí Mira el ordenador No, no puede ser Está atrapado Vale, hay que sacarlo de ahí Hay que sacarlo de ahí Pero cómo ha llegado hasta ahí Tenemos que apretar un botón o algo Para llegar Pues puede ser, eh A ver, a ver Espera, tenemos que seleccionarlo con el ratón o algo Mueve el cursor ¿Ves el cursor? Estoy intentando teclear A ver, a ver Espera W W W W A D S No, no se mueve No responde Estoy moviendo los controles W W A D S Y no responde Sí, sí, sí Tenemos que poner una secuencia No se mueve No hace nada Sí, sí, sí ¿Qué secuencia? ¿Qué secuencia? Eh CMD CMD Sí, 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 sí A ver Vamos a pulsar Los comandos adecuados ¡Ay! Eh, pero ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Estamos ahí, fuera Estamos ahí ¿Y ahora estamos dentro? ¿Y andas fuera? Está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Bájame los frames No me digas No me digas que has perdido a tu pollo Eh, bueno Está aquí Ahora Eh No lo recuerdo bien Es que como en los sueños No se recuerda mucho Pues Espera 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 ¿Esta habitación? ¿Qué pasa? ¿Te suena ahora vista desde aquí? Yo esa cama la he visto en alguna parte ¿Qué ocurre? Me está viniendo recuerdos que había olvidado ¿De quién es la habitación? Yo estaba en esta habitación Pero parece de un niño chico, ¿no? Eh Bueno A ver Era del hermano De un amigo ¿Cómo que un amigo? Bueno Era un chico que en su tiempo me gustaba Pero como Frey ya mató a mis amigos Pues no sucedió nada Y tuve que mudarme ¿Qué pasa? No pasa nada Bueno Tenemos que buscar la forma de salir de aquí ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasa? A ver Pues no lo sé Y si ¿Por qué estás tan soso? Necesitamos algo Voy a coger abajo Me lo llevo ¿Qué? ¿A dónde te...? Pero ¿Cómo te lo vas a llevar si no podemos salir de aquí? Me lo llevo a casa Vale Pero Tenemos que Vale Me falta un bloque Y podemos hacer una mesa de crafteo Y con eso podemos hacer algo Para poder romper el cristal Igual un pico Hay que hacer un pico Hay que hacer un pico Venga vamos 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 Sí porque no No tengo suficiente fuerza Para romper este cristal A ver Yo puedo hacer una mesa ¿Has conseguido? Creo que sí A ver Espera Hemos roto la casa Pero no pasa nada ¿No? No Ay, 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 ay ¿Tienes la mesa o la hago yo? Eh, habla tú mejor Porque a mí no me deja ¿Cómo que no te deja? No, no digas que no sabes No asististe No No sé ¿Por qué tengo un bloque de esto? Mira A ver Esto es muy extraño Lo que diría hierba Vale, necesitamos el árbol Dios Menos mal que existía un árbol aquí Rompelo y podemos construirla Vale, 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 vale Tengo ya un palito o qué ¿Puedo hacer? ¿Un qué? Un palito o qué ¿Eso qué es? Ay, tengo esto El pico Pues vamos Sí, 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 sí Pero luego tenemos Así podemos salir Luego tienes que hacer algo Para que despertemos uno de los dos Y podamos volver al mundo real ¿Vale? Claro, vale, vale, vale Y creo que ya va siendo hora de llegar a clase A ver ¿Estás listo? Vamos, vamos, vamos ¿Puedes? ¿Quieres al caer? Dale, dale, dale Vale, se rompe Vale, pero ahora tenemos un problema La caída nos puede matar Ahí Vale, ve así poco a poco Ahí Ahí, ya está Me has empujado, cae No, no, eso es increíble Mira, bájame el frame ¿Cómo baja? Ay, vale Ahora, ¿cómo despertamos? Tenemos que pensar rápido Yo creo que tenemos que llegar Hasta el mismo sitio Donde empezamos Igual así es más fácil ¡Hala! ¿Dónde estás? Aquí, detrás tuya Mira, hay agua en esta maceta Qué chuli Voy a romper Vamos a romper esto A ver Pero tenemos que llegar a... ¡Hala! ¿Dónde estás? Vamos por aquí, por aquí Vale A ver, Kai Que aquí va Mucho cuidado, eh Kai, toma ¿Qué? ¿Qué has hecho? Te tiré un huevo de tu pollo Vamos, bájame los frames Pero si llegamos al inicio ¿Cómo despertamos? ¿Me pellizcas o algo? Yo lo sé, lo sé No, no, no Hazme caso Yo sé cómo salir de aquí ¿Cómo? Ahora te lo digo ¡Oh, no! ¡No, Kai! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás abajo? Tengo a tu pollo ¿Kai? ¿Hola? ¡No! ¿En serio? Estoy aquí ¿Y ahora qué? Vale, no sé por qué Pero no me ha hecho daño Había olvidado que esto era un sueño Tengo una idea ¿Qué? Ve por aquí, por aquí Pero... Pero tengo miedo Estás abajo Hay una forma de salir ¿Cómo? Hay una puerta ¿Cómo? Una puerta al exterior Pero no puedo bajar Tienes que... Yo qué sé Yo construiré algo Eh, tienes... Ah, estás aquí Estás aquí Tengo una idea Voy a hacer una cosa ¿Tienes escaleras de mano? Sí ¿En serio? Dios mío Esto de ser un sueño Es genial Sí ¿Que sí qué? Que sí, es genial Estoy subiendo Vale Dios pollito Esto es muy, muy raro ¿Por qué tengo que soñar Cosas extrañas? Definitivamente este sueño es mío, creo Es mío La habitación es de mi recuerdo A ver Tú eres parte del sueño Tú no eres real ¡Ugh! ¡Ah! Esto es... Vale Vamos Vale A ver Oye, ¿ahora que lo pienso? Si esto es un sueño ¿Qué? ¡Ey! Que no me hago daño Ya, si eres parte de mi sueño ¿Dónde está el pollo? Está arriba Bájamelo, Frey ¡Vamos! ¿Eh? ¿Dónde estás? Bájamelo, Frey ¿Por qué no viene igual? ¡Ehh! Eh Bueno En realidad Si esto es un sueño Da igual el pollo Dará igual Bueno Bájamelo, Frey Nos veremos en el siguiente sueño En el siguiente sueño Lo verás en tu En tu casa Vamos, vamos Hay que subir ahora por aquí ¡Ugh! Estoy por las escaleras, ¿vale? Dios, si no es más fácil Darme un golpe Y me despierto ¡Ugh! No, no hay que salir por aquí No hay otra forma ¡Ugh! Pero si salgo por esa puerta Me despertaré ¡Ugh! Sí, seguro La puerta para salir del sueño ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú por qué sabes tanto? ¡Ugh! No supongo que Va a ser un sueño Porque soy el que está soñando ¡Ugh! ¡Que soy yo la que sueña! ¡Que esta es mi habitación! ¡Ugh! Vale Pues igual Si tocas la puerta Podrás salir Pero Bueno Oye, espera ¿Qué cantada cae del sueño? Igual Uno de los dos está soñando No volver a ver al otro nunca Pero seas tonto Si te voy a ver en la vida real Aunque bueno En la vida real es un tonto Pero bueno Pero seré otra persona No seré yo Eres igual Lo que pasa es que eres más cortado Me desvaneceré En cuanto cruces esa puerta Pero que no le he dicho es dramatismo Bueno Bueno, es verdad Vete por aquí Oye, y una pregunta ¿Qué? Ya que estamos soñando ¿Qué? Tú Y mi yo real ¿Ah? ¿Estáis enamorados? Ah Hasta luego, Kari Adiós ¿Qué? 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 Gracias por ver el video